Yo lo califico como importantísima gestión del justicialismo en cabeza de Gioca en los últimos 6 años y medio, 7 años, con la ayuda del gobierno nacional, es cierto, pero con un proyecto y un programa. Y ustedes deben tener en sus archivos, cuando José Luis asumió y dijo, vamos a erradicar la Villa de San Juan, ¿cuántas veces lo habíamos escuchado? Vamos a hacerlo. Yo le decía a unos compañeros ayer en Buenos Aires que cuando el presidente de la AFA vino acá, Gioca le sacó la posibilidad de hacer la Copa América y el estadio no lo teníamos, pero teníamos el terreno. Digo, hay un voto de credibilidad hacia la palabra del gobernador, que lo vemos también los empresarios, perdóname. Digo, cuando Gioca le dice, vayan, vayan, por favor, a San Juan, inviertan en San Juan, aporten. Digo, nadie viene a perder plata a San Juan, los empresarios vienen porque hay seguridad jurídica, porque tenemos un buen clima, porque tenemos beneficios nacionales y provinciales, y eso también tiene que ver con la credibilidad. Por eso yo tengo mucha fe en las posibilidades de que este sanjuanino, el gobernador de la provincia, tenga a nivel nacional. Permítame, te tengo que preguntar, a nivel provincial, ¿cómo ve el escenario? Oficial, oficial. Si quiere, también le consulto a nivel general, digo, porque ustedes tienen que hacer un análisis general de cómo está el tablero político también de la oposición. Digo, lo que nosotros estamos en una etapa... Aunque parezca que está más ocupado del problema interno que tiene. El justicialismo, el problema interno, miren. ¿No tienen problemas ustedes? Acuérdese lo que decía Perón, yo no lo voy a repetir, yo le voy a repetir. Dígalo usted, dígalo usted. ¿Lo de los cementerios? No, no. ¿Cuál? Cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproducidos. Digo, acá en San Juan, como en la Nación, repetimos esta misma historia, digo, hasta la oposición reconoce que la gestión del justicialismo de San Juan, encabezada por Gioja, es una gestión exitosa. ¿Está bien? Entonces tiene que ser un Gioja. No, lo que tiene que ser es, nosotros estamos debatiendo, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Aparte de la responsabilidad de gobernar, hacer las cosas bien. Y aparte de eso, pensar en quiénes son, porque nunca hablemos de una persona. Digo, si el compañero Gioja, por más voluntad y esfuerzo, no hubiera logrado armar el equipo que ha armado y que lo sigue, que le sigue el ritmo y que le sigue el ritmo, yo no sé si este hubiese sido el resultado final. No, entonces es real. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar, y estamos hablando y estamos dialogando, y la excusa de que pase el mundial, y la excusa de que pase tal cosa. Digo, quien hace política, hace política todos los días de la vida y en todo momento. Lo que no nos tenemos que volver loquitos es con la actividad partidaria. O sea, decir, no, como yo quiero ser candidato a gobernador, voy a direccionar mi acción a tal sector. Digo, ¿qué es lo que está pasando en San Juan? Yo veo que hay un grupo importante de compañeros que nos sentimos capaces a ocupar espacios políticos y ponerlo en consideración de la gente. Vamos a seguir avanzando. No vamos a picotear, nos vamos a picotear. Pero el peronismo tiene una gran capacidad de diálogo. Sin duda que tiene un elector importante, que es el gobernador de la provincia y también el presidente del Partido Justicialista. Pero no es una sola persona. Digo, esto lo hemos charlado con el gobernador. Sería, me parece, una responsabilidad terrible tirarle toda la responsabilidad a Gioja para que resuelva. Nosotros vamos a ir dialogando, vamos a ir conversando, van a haber chispas, menos chispas, más chispas. Pero, mire, no es preferible tener 5, 6, 7, 8 candidatos. No, no somos bravos, somos peronistas. ¿Y usted es uno de esos candidatos o hay gente que usted piensa acompañar? ¿Dentro del justicialismo? ¿Usted tiene así como un candidato? No, no. Yo creo que hoy hay más de 1, 2, 3, yo le diría que hay 5, 6. ¿Se cuenta usted entre ellos? Pero a mí me encantaría. Digo, después de todo este tiempo y toda esta experiencia de 30 años en política, yo sería un hipócrita si digo, me encantaría representar a los acuerdos. Pero mire, yo quiero... Bueno, listo, lo sumo. Cole se sumó a la carrera por la gobernación. ¿Lo pongo? Pero como cualquier compañero que... No, 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 vos le digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Bueno, póngame, no tengo problemas. Pero mire, yo le voy a dejar una palabra en los diálogos informales con el compañero Gioja. Nosotros tenemos que garantizar que el gobierno que va a continuar mi gestión sea mejor que estos 8 años que han pasado. ¿Y quién lo garantiza? Y eso no es fácil. El equipo, la unidad, el diálogo, el debate, iba a decir la pelea, la pelea. Pero digo, lo que no podemos es sentarnos en los laureles, sentarnos en los laureles y decir, no, la verdad que con la gestión de Gioja, porque más de una vez nos ha pasado que nos sentamos en los laureles y nos pasaron por encima. Llegan algunos mensajes, ¿no? Del teléfono terminado en 2973. Muchas gracias por el comentario, por el programa. Dice que el señor Cole, por favor, evite postularse porque ella fue cerrosa de capital. Y después hay un televidente también. No, no, ella no quiere que usted sea candidato. Pregúntele qué piensa del intendente Lima y su actitud frente al SUEM. ¿Y por qué usted no pudo solucionar este tema? Dice Oscar. Bueno, espere, espere, porque no lo quiere candidato. No, no quiere de candidato. Bueno, yo no fui candidato a gobernador. Fui intendente de la capital. Pero mire, yo soy parte de un equipo. Me toca jugar acá, yo voy a estar acá. Me tocó ser secretario general, fui secretario general. Me tocó ser acompañado a acompañar a Barrera, cuando fue el único distrito que ganamos en la capital, en la provincia de San Juan. Ahí estuvimos. Digo, me tocó ser intendente de la capital. Lo hice, lo hice lo mejor posible. Nunca tuve contestándole la voluntad de arreglar con la SUEM. Mi preocupación era realizar, arreglar con los empleados municipales, que creo que en eso lo logramos. Trabajamos, nunca me hicieron un paro. Sí me hartaron con los parlantes. Bueno, a usted, a quien le lo sucedió hoy. A Conti. Pero bueno. ¿A usted le hicieron conteo de días? Pasaron los años, me hicieron los conteo de días, pasaron los años y creo que la realidad nos demostró lo contrario. ¿Y de Lima qué piensan? Yo creo que... De Lima yo soy muy amigo, primero. No es objetivo, entonces. No, no, no. No, no, yo soy objetivo. Soy amigo. Claro, bueno, digo. Que es un gran compañero. El compañero Marcelo Lima fue secretario de gobierno de mi gestión. que la verdad que creo que fue el responsable de llevar adelante la relación con los trabajadores y de frenar la locura esta que hoy la está viviendo él con el gremio municipal. Tiene un perfil realmente integrador. Marcelo creo, y se lo he dicho a él, él ha planificado una gestión para los cuatro años y me parece que a medida que van pasando los días vamos viendo esa planificación como aparece. Creo que el primer año hizo un laburo interno muy fuerte. El segundo año se fue, se vio reflejado ese laburo interno cuando lo tocó los intereses del gremio. Y ahora estamos viendo como lo que ha hecho con la recolección y limpieza, que a nadie escapa que ha mejorado una barbaridad. ¿Quiere decir que le hace falta un periodo más a Lima? No, no, no. Yo déjeme, usted me ha preguntado, déjeme que le diga. Digo, porque por ahí es muy fácil criticar. Nadie lo está criticando. Digo en general, es muy fácil criticar. Pero también hay que reconocer cuando las cosas se empiezan a notar y se empiezan a ver. Pero vos no lo podés hacer de un día para otro. Digo, tenés que mejorar las cosas que estuvieron mal. Hoy, yo cuando venía para acá, veía los chicos que están controlando el estacionamiento. Y sabe qué, te dan hasta más seguridad. Porque vos ves un chico con un uniforme que llama la atención y te aseguro que el Marcelo lo pensó. Entonces, el ordenamiento del tránsito, el ejido capitalino está mejor, yo creo que está mejor. La limpieza está mejor, está mejor. Esta recuperación de los espacios verdes que está haciendo, se está notando. Entonces, me parece que la planificación que algunos cuestionaron en su momento, hoy...